Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos una vez más en su programa Revista Retro, saludándolos como siempre con mucho afecto. En esta ocasión vamos a hablarles un poco más acerca del brazo de oro, cuáles fueron sus inicios y un poco de sus triunfos a lo largo de su carrera dentro de la lucha libre mexicana. El inicio de Jesús Alvarado Nieves. Esta entrevista se le fue hecha allá por el 2004 dentro de la revista Superluchas número 198. El hombre del brazo de oro. Luchas 2000, siempre buscando enaltecer a los hombres que han hecho la lucha libre. En esta oportunidad les lleva a ustedes a un hombre que bien puede ser ya considerado como una leyenda en activo, el señor Jesús Alvarado Nieves, mejor conocido como el brazo de oro. A través de esta serie de entrevistas recordaremos sus triunfos, conoceremos sus anhelos y los pormenores de su carrera luchística. Y tal vez muchos se sorprendan al enterarse de todos los logros que con gran esfuerzo ha tenido el mayor de la dinastía Alvarado y quizá no ha tenido la difusión merecida. Vaya entonces esta entrevista como un pequeño homenaje a este gran gladiador que ha entregado su vida durante 28 años en este bello deporte. 28 años pues a raíz de ese 2004. Los 28 años de mi carrera los he disfrutado al máximo y los triunfos que obtuve al principio fueron los que con el tiempo me llevaron al estrellato y a la fama. La primera vez que subí a luchar fue el 25 de octubre de 1975 en Atlixco, Puebla. En esa ocasión faltaba un luchador así que me presenté con el nombre de Chamaco Cruz como pareja del indio Vitella para enfrentar a Dorrell Dixon y al buitre. Mi forma de luchar le gustó mucho a Dixon quien llamó a mi papá diciéndole que yo era un buen gladiador y que tenía mucho futuro. Cuando llegué a casa mi padre me corrió y sacó mis cosas. Me reprendió diciéndome que él me había metido a entrenar para que hiciera ejercicio y no para que luchara. Así que tomé mis cosas y me fui al gimnasio. En esos días mi profesor y patrón Felipe Hamli me había conseguido una beca para irme a estudiar a Zapopan, Jalisco. Pero mi padre Shadito Cruz le dijo que no me diera la beca por lo mal que había hecho. Al pasar unos días cuando mi papá ya no estaba tan enojado, Hamli y yo platicamos con él para que me diera permiso de luchar. Pues inclusive él en esas fechas luchaba como el hombre del brazo de oro. Así que Hamli le dijo, ¿por qué no le das la oportunidad y le das el nombre que tú estás utilizando? Por coincidencia y azares del destino, en esos momentos estaba ahí entrenando el villano segundo. Quien escuchó la plática y se acercó para decirle a mi padre, Juanito, ¿por qué no le da una oportunidad al muchacho? Él siempre está en el gimnasio y si no lo hace puede que se vaya por el camino del vicio. Yo me ofrezco a ayudarlo, es más, el diseño del equipo de lucha yo lo hago. ¿Quién iba a pensar que después de varios años llegaríamos a ser rivales? Pasaron los días y el villano me entregó el diseño de la máscara y el equipo completo. Lo único que hice fue ir a ver al señor Martínez para que me los confeccionara. Fue así como empecé en la lucha libre. Durante el 75 y 76 luché en arenas chicas, hasta que el señor Héctor Valero me llevó a trabajar con él a Cuautitlán Iscali, que en esos años era una magnífica plaza y empecé a luchar en las de Botana. Así se le llamaba a la lucha que se presentaba mientras el público empezaba a entrar a la arena y se acomodaba para ver los demás encuentros. Fueron varios martes los que subí en las de Botana y Valero me decía, entrena mucho muchacho porque te voy a hacer estrella y si no, al tiempo. Hasta que un martes me vi programado en la primera lucha y no lo podía creer. En una ocasión fui a una arena que se llamaba Policarpo, que se encontraba a una cuadra del parque de béisbol, que ahora es parte de una delegación. Llegué y estaba programado el Poderoso, quien tenía una máscara idéntica a la mía y cuando me vio me dijo que yo no podía utilizar la capucha porque él tenía más tiempo luchando. En esa ocasión salí triste y desilusionado. En otra función a la que me llevó el señor José Luis Valero, en la sala de armas, estaba programado mil máscaras, quien al verme me dijo, muchacho, no puedes utilizar la máscara que traes porque tiene parecido con un diseño que yo tengo, así que por favor cámbiala. Se lo comenté a don Héctor y José Luis Valero, que ya dos personas me habían dicho que no podía utilizar mi máscara porque el diseño era muy parecido al de ellos y me dijeron que le tenían que quitar la mitad del hombre que se veía y que le abriera más la boca. Fue así como ya no tendría más problemas con mil máscaras y el Poderoso y gracias a estos luchadores mi diseño y nombre cambiarían naciendo el brazo de oro. Las puertas empezaron a abrir a la conquista de Ciudad Juárez. Siendo un novato en la lucha libre, el brazo de oro le esperaban cosas que nunca olvidaría y que en la actualidad las disfruta al máximo, pues independientemente de su esfuerzo deportivo, mucho le significó en su carrera el impulso que le dio gente clave cerca a él. En el 75 no existía la televisión y eran las revistas y los periódicos los que impulsaban a los nuevos valores y les daban publicidad a los luchadores estrellas. En esa época los señores Héctor y José Luis Valero lanzaron no a uno, sino bastantes luchadores estrellas como los misioneros, los villanos, los fantásticos, Babyface, Canek y muchos más. Las arenas estaban siempre repletas de gente para ver su deporte favorito. Yo estoy muy agradecido con Felipe Hamli, con el villano segundo y con mi padre, pero en especial con los señores Valero, que fueron los que me dieron la proyección necesaria para tener el lugar que muchos anhelaban, dándome la puntilla el señor Francisco Flores. En 1977 se me presenta una oportunidad que no desaproveché por nada. Un día entrenando en el gimnasio, Hamli me encontré con mi profesor y me comentó que tenía una propuesta que solo yo podía enfrentar por mi juventud. Los promotores de Ciudad Juárez le habían pedido a un muchacho que le gustara el gimnasio y que no tuviera compromisos para que pudiera radicar allá por un mes y darle la proyección necesaria. Hamli les había dicho, yo tengo la persona que están buscando, se llama Brazo de Oro. Fue entonces como me decidí a dar el salto para emigrar a esta ciudad fronteriza y empezar a trabajar muy duro en lo que a mí me gustaba. Así que a partir del 11 de septiembre, en un camión que tardaba 30 horas en llegar, acepté porque la paga no era mala, 500 mil pesos a la semana y para mí solito era un dineral en aquel entonces. Mi contrato era por un mes, pero me quedé todo el año y recibí 1978 en Ciudad Juárez. La proyección fue muy buena y los triunfos empezaron a darse. Te repito, mientras yo estaba en Juárez, la publicidad seguía en México y sabían de mi existencia y de lo que estaba pasando conmigo. Ahora, en plena madurez, me doy cuenta de lo que significó para mi carrera el apoyo incondicional de los señores Valero. Esas dos grandes plumas del costalazo, luego vendrían ya mis grandes triunfos. El Palacio de los Deportes y Japón retumban en la presencia de los Alvarado y nace el Brazo de Plata. Todo esfuerzo tiene su recompensa y después de una larga campaña ya relatada por Jesús Alvarado Nieves por Ciudad Juárez, su oportunidad en la capital estaba lista y, como había sucedido desde sus inicios, otra vez empezaba con el pie derecho. Antes de llegar al anhelado debut en la capital, tuve un triunfo que quizá en su momento no era tan grande, pero ahora que lo asimilo me doy cuenta de su magnitud y fue el desenmascarar al tejano Juan Conrado Aguilar en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. El tiempo pasó y con el tejano principalmente, cuando se integró a los misioneros de la muerte, sostuve una gran rivalidad que perdura hasta nuestros días. Pero regresando a lo de mi debut en la Ciudad de México, fue en el majestuoso Palacio de los Deportes en el año del 79, en la primera lucha contra el Negro Navarro. Después siguieron varias plazas de la República donde también luchaba en las primeras, pero no me importaba porque eran grandes locales y la gente que estaba en los programas arriba de mí eran todos estrellas, a los que con el tiempo tendría que desbancar. Lo más importante en el año del 79 fue que me empezaron a premiar en las fiestas anuales como lo eran la noche de los halcones y de ahí en adelante siempre me galardonaban por algo relacionado con mi carrera. Ahora, con la madurez luchística que tengo, me doy cuenta que hice grandes cosas y al ver las fotos con mi familia, les platico que nunca pensé que llegaría tan lejos desde que me fui a Ciudad Juárez hasta llegar al Palacio de los Deportes. En el año de 1980 fue cuando mi hermano Brazo de Plata se uniría a mí para empezar a cosechar triunfos juntos. Él ya tenía su lona recorrida, había empezado a luchar como Shadito Cruz Jr. y Chamaco Cruz, hasta que un día mi padre me dijo, ¿por qué no le dices a tu hermano que se una a ti para que trabajen juntos como pareja? Que se ponga el otro metal y sea el brazo de plata. Acepté y nos empezó a llegar más trabajo porque ya éramos dos brazos con hambre de triunfo. Las parejas que nos ponían enfrente nos quedaban chicas, siempre salíamos adelante y eso era lo que nos abría las puertas para que los compañeros nos tuvieran respeto. Viajamos mucho por todo el país para que nos conocieran y así entre los años del 80 y 82 nos consolidamos como dueto. En una ocasión el señor Francisco Flores me mandó llamar a su oficina y al tenerlo enfrente me dio una gran sorpresa. Eran los contratos para viajar por dos meses a Japón con la empresa New Japan, ganando una muy buena cantidad de dinero. No lo podíamos creer, pero el esfuerzo y dedicación de los dos años nos había llevado a ser parte de ese elenco que viajaría al país del sol naciente. Me sentí muy orgulloso de que a la corta edad de 21 años y Pepe, mi hermano de 18, ya tendríamos nuestro primer viaje al extranjero. Recuerdo que los gladiadores que se presentarían en esa función donde estábamos eran Buffalo Helen, André el Gigante, Tan Hansen, Abdullah de Boucher, Solar, El Solitario, Tacano y algunos otros. La preocupación que teníamos era que nos sentíamos muy chicos de tamaño y que no la haríamos. Cuando llegamos a Japón empezamos a luchar en las primeras y al final de la gira ya nos encontrábamos en la cuarta. Allá son seis o siete luchas, la gente nos aceptó bien y por eso subimos tan rápido. Tuvimos una gira tan exitosa que cuando regresamos a México ya luchábamos mi hermano y yo en el evento semifinal, alternando con gente de mucha experiencia como el Ángel Blanco, René Guajardo, Ray Mendoza, César Valentino, Canek, Mil Máscaras y el Villano Tercero. O sea que ya teníamos un lugar muy merecido. A finales de 1982 se vino la época de auge de los tríos como los villanos, los misioneros, los fantásticos y no queríamos quedarnos atrás. En ese entonces mi otro hermano, Juan Alvarado, ya luchaba como Johnny a suavecito y una vez más los señores Héctor y José Luis Valero nos recomendaron que Johnny se uniera a los brazos de oro y plata pero él con el nombre del brazo para que siguiéramos triunfando pero ahora como trío. Bueno pues ahora vamos a hablarles acerca del historial de triunfos que tuvo el brazo de oro tanto de campeonatos como de máscaras dentro de su carrera. Al lado de sus hermanos brazo de plata y el brazo le dieron vida a la emblemática tercia de los mosqueteros del diablo los cuales se convirtieron en oponentes invencibles para cuanto rival enfrentaban durante su carrera. Ostentó los campeonatos nacionales de tercias el mundial de tríos del consejo mundial de lucha libre así como el mundial de tercias de la WWA y de la UWA todos estos campeonatos los tuvo en su poder en compañía de sus hermanos brazo de plata y el brazo el campeonato mundial de parejas de la NWA así como los cetros individuales de peso welter y peso completo dada su garra sobre el ensogado y la estirpe luchística que poseía siempre estuvo en la mira de reyes rivales que trataron desde su debut de arrancarle la incógnita retándolo frecuentemente a duelos de apuestas teniendo como su primer lucha de este género la sostenida contra T. Golden Rogers a quien despojó de su tapa en 1977 en la ciudad de Chihuahua y amigos quien creen que se escondía detrás de esa máscara de ese personaje de T. Golden Rogers pues nada más y nada menos que Antonio Navarro Camargo el enfermero primero auditorio Benito Juárez de Cuautitlán Iscali triangular de máscaras villano tercero brazo de oro y el tejano Juan Conrado Aguilar 4 de diciembre de 1977 Palacio de los deportes brazo de oro y brazo de plata contra los Migra 1 y 2 José Silva y Silvestre Lomelí 2 de diciembre de 1979 Palacio de los deportes los brazos contra los Mr. Westling 1 y 2 Álvaro Velasco y Roberto Grimaldo 12 de julio de 1981 Palacio de los deportes los brazos oro y plata contra Flama Azul Antonio Hernández y el enfermero segundo Tino Herrera 22 de agosto del 82 Toreo de cuatro caminos Estado de México brazo de oro contra Indio Rojo Jesús Villalpando 13 de noviembre de 1987 Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana Baja California brazo de oro contra Ultraman Milo Ventura 4 de septiembre del 87 y aquí como dijera el gran Milo Ventura él llegó muy confiado de que despojaría de su máscara al brazo de oro y éste a su vez le arrancaría esa preciosa máscara y legendaria dentro de la lucha libre posteriormente de manera individual también venció a Orión por la tapa en 1983 rapó a Babyface en 1985 luego de esta serie de victorias contundentes los brazos parecen indestructibles y es entonces cuando comienza su rivalidad contra otra reconocida estirpe Cat Cachanera los hoy también legendarios Panteras Rosas quienes se convertirían en los verdugos de los hermanos Alvarado con un lleno hasta las lámparas en la memorable arena monumental de Monterrey Nuevo León ambas familias se enfrentaron en un duelo de máscara contra máscara esa tarde fue inolvidable y sangrienta considerada por los medios especializados de aquella época como la lucha de la década después de tres trepidantes caídas los mosqueteros sucumbieron ante la dinastía imperial el 21 de octubre de 1988 y dieron a conocer los rostros de Jesús José y Juan Alvarado Nieves la historia de Jesús Nieves no paró ahí y luego de perder la máscara volvió por sus fueros para protagonizar memorables duelos de cabelleras ante rivales de la talla del signo gran marcus júnior popitecus valentín mayo satánico rambo negro navarro los villanos tres y cuatro césar dantes e hijo del santo algunos encuentros fueron ganados por él otros por sus adversarios pero cada uno de ellos fue construyendo la historia y el legado de vida de este hombre pasado el tiempo y desde la década de los noventas el brazo de oro fungió como líder del sindicato de luchadores además de su logado profesional a la lucha libre jesús alvarado ha heredado al mundo de los engordados a su vástago la máscara quien ha logrado cimentar una historia propia dentro de las filas del consejo mundial de lucha libre nacido en la ciudad de méxico el 7 de octubre de 1959 muere el 28 de abril del año 2017 y pues hasta aquí esta crónica amigos del gran jesús alvarado nieves el líder de los mosqueteros del diablo esperemos que haya sido de su agrado los esperamos en la próxima entrega seguiremos hablando de estas magníficas tercias tanto de villanos como de brazos próximamente muchas gracias y hasta luego